México hizo su magia. Hasta comer chickenes, porque estoy delicada hasta comer. Es que mi estómago es muy frágil, y me das vueltas cuando un sal. ¿Qué ha pasado por aquí? Me voy una semana y está todo esto loco. Vale, vamos a empezar un poquito poniéndonos en contexto, vamos a entender un poquito la historia. Yarisa y su esencia pierden 5 millones de seguidores. De acuerdo con distintos portales de espectáculos, hasta antes de esta polémica, el grupo musical tenía 5.7 millones de seguidores en Instagram. Hasta el corte de este video, la cuenta oficial de Yarisa y su esencia... Pero aquí pone 720 mil, pero ya tiene un millón. Tiene 720 mil seguidores, lo que significa que en menos de una semana, perdieron alrededor de 5 millones de seguidores. Vale, ahora vamos a ver el porqué, la historia tiene tela. Desde el final de la carrera del grupo musical, Yarisa y su esencia, déjame tu opinión en los comentarios que te leo. Vamos a ver, vamos a ver. Bueno, vamos a ver un poquito el contexto. Como los carros y las sirenas de los policías y todo, pero... No me gusta mucho la comida aquí. Casi nomás como... Como chicken. Chicken, ajá. Puras como alas de... También que ni tengan chile, no me gusta nada de eso. Se vino un... Lo que no entiendo por qué... Ese tono de reírse, ¿no? Es como, no sé, puede que no te guste el picante, lo que sea, pero ¿por qué te tienes que reír cada vez que critica algo de México, tío? Hate enorme contra estos chicos, pero nadie se estaba dando cuenta de lo más importante. Hasta que... ¿El qué? ¿Cómo es posible que en pleno 2023 sigan haciendo famoso a cualquier p***ejo sin talento? Porque no me van a decir que... Hombre, si se han hecho famoso tendrán talento, ¿no? Me imagino. Estos güeyes can tan bien. Y es que antes, para que te firmara una disquera necesitabas reunir muchísimos requisitos. Hoy viajes con el tema de los estudios de sonido, edición y tal, pues ya no es lo mismo que antes. Y hoy solo necesitas tener millones de seguidores y con eso. Sí, hay que organizarnos para cancelar artistas, pero que de ahora en adelante sea por chafas. ¿O tú qué opinas? No sé, yo opino que realmente, pues bueno, algo tendrá, ¿no? Cuando tenían 5 millones de seguidores, pues por algo sería, a 5 millones de personas les gustaría lo que hacían. Por cierto, tenéis mis redes en el enlace de la descripción del vídeo. No sé por qué no me seguís en Instagram, en Twitter y eso. Y cómo no podía de ser de otra forma, México hizo su magia. No sé por qué no me gusta comer chiquene, porque soy delicada para comer. Es que el estómago es muy frágil y me das vueltas con manzana. Si no le gustan los tacos de aquí, di vuelta, pero no vuelva a venir. Es increíble, México y otro mundo, tío. De verdad. Bueno, vamos a ver un vídeo de ello. Mucha gente pone que eso, que la opinión que tienen es que se acuerden de Tiziano Ferro. Palabras mayores, ¿eh? Vamos a ver qué dicen ellos. Hola, mi gente, ¿cómo estamos? Yo quiero también preguntar una cosa. ¿Estáis de acuerdo? ¿No estáis de acuerdo? Es verdad lo que dicen, que quizás son muy jóvenes, que es un poco la inconsciencia, que quizás están mal asesorados, están de acuerdo con la FUNADA, están en desacuerdo. ¿Qué pensáis? Les queremos mandar un grande saludo de parte de Yaritza y su esencia. Desafortunadamente, el mando, no puedo estar aquí con nosotros, pero él sí fue parte de este mensaje que les queremos dejar. Y pues para empezar, primero que nada, queremos que sepan que lo que nos motiva todos los días para escribir canciones y música es el gran orgullo de tener sangre mexicana en nuestras venas. No importa de dónde nacimos, somos orgullosamente mexicanos y apreciamos muchísimo el cariño del público y en especial en México. Ustedes siempre nos demuestran mucho cariño y nos reciben con mucho, mucho amor. Mucha gente dice que él se quería reír aquí en el vídeo este. Yo no estoy de acuerdo con eso, ¿eh? Y por eso estamos agradecidos, pero también apenados. Mucha gente también dice que están bebiendo en refresco, porque es un comentario que hicieron, y que estaban comiendo picante. He visto los comentarios recientes en las redes y... Mi ex le echaba más ganas a las disculpas. Muy tarde me chequen, tu refresco en bolsita. Aquí desde Bolivia no ni lo piense. México se respeta. ¿A poco que se habla español tan rápido ya aprendo hablar español? Lo siento, joven, ya rompí mi palante. Hay mucho, mucho hate, ¿eh? Mucho más hate que gente que perdone actualmente. Quiero que me ponga en los comentarios qué piensa. Gente que pone... Incluso me saludan a Tiziano Ferro, que yo lo que había puesto antes. Quiero que me pongáis en los comentarios qué pensáis. ¿Estáis de acuerdo o no estáis de acuerdo? Es un poco un tema delicado, es un tema que o sí o no, no hay término medio. Y creemos que ustedes, el público, tienen toda la razón y pues no nos supimos expresar correctamente y en vez de hablar de lo tanto que nos gusta el país, especialmente la Ciudad de México, hablábamos de algunos detalles que estuvieron fuera de lugar y ya entendemos eso. y pues les ofrecemos una disculpa de todo el corazón. Si nos ofendimos a alguien, esa nunca fue nuestra intención. Nosotros amamos a México, nuestra cultura y a su gente y poder... Aquel, no puedo parar de pensar que el de atrás está intentando reír, pero se está aguantando por el comentario, pero realmente no. Poder estar, poder ser parte de esa cultura y por nada quisimos ofender a nuestra tierra, se los juro, nunca fue nuestra intención. Para nosotros es importante tener una relación honesta con ustedes y por eso agradecemos que nos hacen saber cuando algo no está bien o cuando algo no les gusta, porque así podemos mejorar. Y de verdad también los queremos mucho y agradecemos todos los apoyos. Muchas gracias. Y de nuevo, Raza, mil disculpas de parte de Yanitza en su esencia. La verdad es que es un grupo que subió como la espuma. Ya hemos visto que ha perdido 5 millones de seguidores en Instagram en un momento. Mucha gente pone eso, te quiero, pero lejos de mi México. Gente con comentarios muy duros, ¿eh? Ya es tarde para las disculpas. Mi chicken, lo de chicken eso dolió, lo del picante dolió, lo del refresco en bolsa dolió. ¿Le creéis más a mi ex? Es complicado, ¿eh? Yo creo que es complicado. Aquí, como os digo, ya tiene 1,1 millón de seguidores, o sea, 1 millón 100 mil seguidores que estaban en 720. Eran 5 millones 700 mil, bajó a 720 mil y ahora está en 1 millón 100 mil. Y de repente me habéis pasado esto que ya sabéis que me podéis mandar por las redes sociales enlaces y cosas para ver y recomendaciones para completar vídeo y cosas. La banda MS acaba de anunciar una colaboración con la enemigo principal, número uno de México, la Yaritza y su ausencia. Y yo quiero saber qué opinan ustedes, qué va a pasar con la banda MS. Aquí en los comentarios deja tu opinión. De repente llega una colaboración en plena ola de, así, de problemas y de malentendidos, etc. Llega una colaboración de repente. Y bueno, esto forma parte de una entrevista que vieron. Hola, ¿cómo andamos? Nosotros somos Yaritza y su ausencia y hoy vamos a jugar Googleando A con nuestros amigos de la mejor. ¿Yaritza y su ausencia? ¿Cómo surgió el nombre? Cuando empezamos, el nombre nomás iba a ser Yaritza, pero antes ellos tenían, pues, él tenía un grupo que se llamaba Esencia Privada. Éramos Jairo y un amigo. Sí, sí. Y luego... Esto también ha recibido mucho hate, ¿eh? Los comentarios de la entrevista y eso han recibido mucho, mucho hate. Cuando no teníamos un nombre y yo no quería que nomás sea mi nombre, así que escribimos todos y, pues, salió Yaritza y su ausencia, porque también somos familia, así. ¿De dónde son originarios? Pues, ellos son de Washington y se equipan en Chocan. Y mis padres también son de ahí, y mi hermano. ¿Qué género es el que tocan? Yo digo el regional mexicano, por ahí, ya. Pues, es algo muy difícil de responder porque, pues, no está mucho como en lo tumbado, pero los tonos que usamos, sí son tonos que se usan como en lo tumbado y todo eso. Pero también es más como música, no más así, como triste. Mexicano, sí. ¿Cómo inició su carrera? Pues, Yaritza antes hacía TikToks. Sí. Y después, pues, mandóme, pues, yo tocaba. Yo creo que, aunque sean nacidos en Estados Unidos y eso, yo creo que le molesta mucho a la gente eso, ¿no? Como que parece que no saben hablar su idioma natal, ¿no? El hispano, ¿no? El bajoloche en mi cuarto, como nomás hacía, pues, nomás tocaba mi bajoloche en las canciones que me gustaban. Porque apenas estaba aprendiendo cómo tocar el bajoloche y, pues... Yo la verdad que si lo veo así, no sé si es que estás aprendiendo a hablar inglés. Porque antes, por ejemplo, he dicho chicken, también, con el tema ese de la burla de la gente, que decía el chicken por el pollo, ¿no? Um, Yaritza hacía TikToks y, pues, un día me vino mando al cuarto y me miró que estaba tocando el bajoloche y me dijo, ¿por qué no haces TikToks? Como, si nomás vas a estar haciéndolo, como, ahí, ¿por qué no hacer un TikTok de tocando el bajoloche? Sí, pues, un cover. Y, pues, yo y Yaritza nos juntamos y hacíamos unos TikToks. Hacíamos un TikTok de un cover de esa dañada de Iván Cornejo y, pues, se fue viral. Y, pues, cuando despertamos ya estaba viral el video y, pues, fuimos como... La verdad que es curioso, no sé. Quiero que me pongáis los comentarios. Vamos a completar todo esto. Voy a buscar la información y vamos a sacar los mejores vídeos, como siempre. Ya sabéis, toda la información la mejor. Vamos a verlo aquí. Y vamos a encontrar incluso fragmentos exclusivos que me estáis mandando a través de las redes por mensajes privados, que lo agradezco un montón, por Twitter también. Me estáis mandando cosas. El otro día también es que me salió, estaba cenando y en Facebook me salió una cosa relacionada. Digo, no me creo, no me creo esto. Tengo que informarme bien y tal. Y la verdad que tiene tela el asunto, ¿eh? El siguiente vídeo vais a fliparlo.